bienvenidos a un nuevo vídeo estábamos por aquí de paseo por una zona buscando coches y nos dice alguien de la zona que había un 5.200 al borde de un camino y fija hay un marco de una puerta no parece de 5.200 aunque hay otro trozo de hierro que no se puede identificar nos contaron que estaba al borde de un camino lo empujaron y tiraron piedras encima y pasaron hicieron el camino encima del coche pero fija tapa de balancines renault eso es renault eso no es inca manguito de la calefacción en efecto caja de cambio de r4 r5 r6 y el varillaje del cambio va por el lado si os fijáis va el varillaje del cambio por el lado no sale la varilla hacia arriba por lo tanto palanca de cambio al piso palanca de cambio al piso no lleva la palanca arriba porque va como digo el varillaje por el lado entonces descartamos el r4 y r6 o r7 o r5 mirad ahí está donde iría el volante la caña de dirección con la tuerca y esto es el salpicadero la rejilla r5 puede ser o r7 la caja de cambio desde luego vamos a ver si vamos a un algún elemento que claramente nos indique pero fijaos eh estaba aquí el coche empezaron a pilar piedras e hicieron el camino encima del coche el camino está ahí arriba no lo veis por el sol lo hemos visto de casualidad nos dijeron más o menos la piedra hemos encontrado el el marco rojo y hemos bajado la cerradura el motor sierra de renault hay por allí hay un tambor de freno está muy retorcido para golpe y pues esto va a ser un r7 sí porque si fuera r5 llevaría paragolpes de plástico vamos a ir sumando pistas una y otra y una y otra y al final averiguamos sí esto es el culo fijaos los pilotos traseros rectangulares y al llevar el paragolpes metálicos es un r7 ya digo lleva la caja de cambio con palanca al piso como ya os he dicho ahí está entonces es un r7 sí sí indiscutiblemente uno más uno pues son dos ahí está el delco el filtro de aceite la bomba de gasolina increíble como está de aplastado renault 7 renault 7 subterráneo fijaos las piedras que le han tirado encima sí claro esa es la la rejilla de ventilación pues ya está misterio resuelto renault 7 hemos seguido la pista que nos habían dicho que era un 5200 pero curiosamente pues mira un r7 pero bueno la pista era buena un coche era al fin y al cabo como mola antiguamente esto era muy típico a mí me han hablado de muchos más coches así de coches que están enterrados debajo de la carretera sé de coches que estaban en antiguas escombreras al borde de las carreteras y cuando ensanchaban la carretera tiraban escombros encima y allí los enterraban y coches también en el borde de la cuneta y cuando iban los de la carretera le tiraban algún agujero o le tiraban todos los escombros encima y hacían la carretera por encima me han hablado de varios pero claro no puedo ir a grabarlos porque están enterrados o sea no queda pista ninguna no queda nada absolutamente sé donde hay incluso un camión bastante antiguo pero igual enterrado que no queda nada pero este sin embargo nos dijeron que se veía digo vamos a verle el tubo de escape Renault 7 un Renault 7 lo que queda de increíble esto es arqueología o como llamamos a esto aquí bajo el camino que pasa la gente por el camino y ni se entera de que está pisando por encima de un coche y curioso el motor está bastante completo y el camino está ahí mismo por ahí pasa el camino increíble sí aquí están las antiguas paredes de la finca ya digo han tirado todas estas piedras encima han aplastado el coche o sea que el coche estaría aquí pues muchos años aparcado espero que os haya gustado el vídeo un saludo nos vemos en próximos vídeos y adiós que no 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 no